Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo ocultar aplicaciones en tu celular Samsung Galaxy A32, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo, ¿vale? Hasta la opción de pantalla de inicio. Recordar que si entrando en las mismas opciones que voy a entrar yo, si no encontráis la opción de ocultar aplicaciones, lo único que tenéis que hacer es entrar en ajustes o configuración y en este buscador de aquí, en la parte derecha de arriba, podéis buscar la opción, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en pantalla inicio. Iremos hacia abajo y aquí tenemos ocultar aplicaciones en las pantallas inicio y aplicaciones. Entonces, en este buscador de la derecha que os he dicho, podéis buscar esta opción de ocultar aplicaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que con los años Samsung va actualizando los celulares y estas opciones pueden ir cambiando de lugar, de sitio. Entonces, le doy aquí, ocultar aplicaciones, mira, ocultar aplicaciones, mira, las mismas opciones. Le doy clic y aquí tenemos ocultar aplicaciones, solo tenéis que ir hacia abajo, hacia arriba, buscar y le damos. Aquí ahora mismo tengo esta aplicación oculta. Para ocultar otra aplicación, solamente le damos un clic a la aplicación, le damos en hecho y la aplicación se oculta. Vamos a buscar aquí, mira, en Google ya no sale el Google Cromer, ¿vale? Voy a escribir aquí. Mira, no me sale el Google Cromer, ¿ok? Voy a escribir Google, ya no me sale el Google Cromer, puedes buscarlo ahí y no me sale. Para restablecer una aplicación oculta, ¿vale? Vas a entrar en las mismas opciones y le das un clic a la aplicación, la vas a quitar de ahí arriba, aplicaciones ocultas. Le damos en hecho y se quita la aplicación que estaba oculta, ¿vale? Y nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao y nos vemos en el próximo video tutorial.